Bueno, vamos a seguir. Creo que lo próximo que voy a intentar construir es su... Bueno... Si, podemos procesar... Un día, vamos a seguir... ¡Una vez que vas a hablar! Juntos para empezar... No hay gì... No hay gì... Un día... Un día... Un día, nos acabamos de volver a pasarlo. Un día... Oye... ¿La que nos va a ir así? No hay tiempo... No hay tiempo. No hay tiempo. Si puedes, le resta, ven al bosque secreto, traes al sanzan Te va un poco la... eso en cruz al principio sí 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 al final 2 3 a otra otra 2 2 2 3 3 4 ¡Suscríbete! 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 Aprovechando un poco que hago yo de todas las tareas aquí. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Las bajas ha sido? Vale. Sí, ya. Bueno, sí. Tengo partidos. Sí, sí. Vale. Sí, sí, hay bastantes cosas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Para que crezcan árboles para talar madera Porque como vamos un poco cortos de madera Pues que hemos talado todos Ya Voy a coger piedra, madera Para ir a lo del molino No sé si necesita el cover, no me acuerdo Me dejando hueso porque no pagas dinero Tú sigues ahí, en lo del hueso Sí, no pagas la gente Te deja que es con dos la recompensa Sí, sí, ¿cuánto tiempo queda? Quedan tres días y llevamos 81 Vale, y queda de final Sí, hacerlo lo hacemos Hoy o mañana Es que El problema de esto es que como parece Es muy bonito Si alguno te suelta El otro no, ¿sabes? O que suelta O que suelta O que suelta Vale Voy a construir el molino Necesitaba la tela Cuatro de tela Voy a poner al lado del invernadero Sí Vale, pues voy a la mina ¿En qué planta estás? La 24 Pues bajo la 75 Muy bueno Estoy en la 75 Y la baja Bueno, tendré que bajar, ¿no? Yo acabo de llegar Ya tengo que encontrar la caja Yo estoy aquí, al lado Vamos para allá No ha soltado nada Madre mía, qué rara Qué rara Vamos a dejarlo ahí Ah, es que le tome ahí delante Ah, he fragmentado el hueso Bien ¿Qué? ¿Qué? No No ¿Qué están? No 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 Otro fragmento, oh, tres fragmentos de hueso Vaya, dos más Coño, atrapados Hay una escritura ahí ¿Ya está? ¿Ya está? Si quieres bajamos más abajo Necesito menos de oro y necesito menos de oro no convertirlas en lingotes Si, a la siguiente nivel ¿A partir de cuándo aparece? A partir del 80 ¿Cómo lo sabes? Porque aquí empieza aún cambiando y había ido más No hay algo así No hay algo así No hay algo así ¿Qué pasa? ¡Pりáritas de hueso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.